Eso es concierto. Eso es el error técnico. Muy bien, pues nada, siéntese por favor. Especciones, pero lo que siempre ha sido un poco así, lo que hemos logrado mantener el paro. No, pues listo, ustedes somos indicadores económicos. Sí, sí. Sí, sí. Pero lo que hay aquí, hay que... Mira, la historia de Inditex es muy impresionante. Y esa tica que hay que generar de relevo en el que es así.